Ah, 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 ah Quiero encontrar el tono De sonar libre sin tantas palabras Quiero encontrar el modo De que el baile fluya en cada alma Quiero ver en tus ojos Que has perdido la tristeza, que hay esperanza Quiero reírme un poco Soñar con tu cuerpo, no verme tan loco Ser vos, ser yo Ser la melodía, ser la canción Ser vos, ser yo Ser vos, ser yo Ser la melodía, ser la canción Ser vos, ser yo Quiero despertar con sol Que me energía, que me dé calor Quiero diluirme en aire Que nadie me vea por todas partes Quiero curar el dolor No quiero más pena, quiero ilusión Quiero encontrar la creación La que tanto buscamos en tu corazón Ser vos, ser yo Ser la melodía, ser la canción Ser vos, ser yo Ser vos, ser yo Ser la melodía, ser la canción Ser vos, ser yo Quiero encontrar el tono De sonar libre sin tantas palabras Quiero encontrar el tono Quiero encontrar el tono De que el baile fluya en cada alma Quiero ver en tus ojos Que perdió la tristeza, que hay esperanza Quiero reírme un poco Soñar con tu cuerpo, no verme tan loco Ser vos, ser yo Ser la melodía, ser la canción Ser vos, ser yo Ser vos, ser yo Ser vos, ser yo Ser la melodía, ser la canción Ser vos, ser yo Ser vos, ser yo Melodía en una canción Ser vos, ser yo Ser vos, ser yo Armonía en tu corazón Ser vos, ser yo Melodía en una canción Ser vos, ser yo Armonía en tu corazón